Hola, buen día. Mi nombre es Andrangélica Vargas Núñez. Voy a presentarles el cartel titulado Salud Mental y Calidad de Vida en Adolescentes de la Comarca Lagunera de Durango. El presente estudio siguió un diseño transversal analítico y tuvo como objetivo determinar la prevalencia de problemas psicosociales y niveles de calidad de vida relacionada con la salud en adolescentes de la Comarca Lagunera de Durango, así como evaluar el impacto que tiene las condiciones de la calidad de vida sobre la salud mental en adolescentes. El desarrollo del proyecto se llevó a cabo durante el periodo de agosto de 2017 a julio de 2018, donde se evaluaron indicadores de problemas psicosociales con un cuestionario de capacidades y dificultades SDQ. Para la calidad de vida relacionada a la salud, se utilizó un cuestionario de calidad de vida INSCRIM 27 en su versión validada para la población mexicana y para las variables sociodemográficas se utilizó un cuestionario ad hoc. La muestra estuvo conformada por 289 adolescentes de entre edad de los 11 a los 15 años, en el cual el 51% fueron hombres. Vivían en las zonas de Gómez Palacio, Lerdo, Bermejillo y Mapimí. Dentro de los criterios de inclusión, para los participantes fueron ser estudiantes de secundaria, ser residentes de la zona de estudio que no tuvieran algún diagnóstico previo en trastorno mental, así como la firma de consentimiento por parte del tutor y la firma de la carta de asentimiento por parte del menor. Dentro de los principales resultados se obtuvieron que hubo una prevalencia en problemas psicosociales del 21% del total de la muestra, así como para cada uno de los sexos. Sin embargo, las mujeres tuvieron mayores prevalencias de problemas de tipo emocional, en comparación a los varones, quienes en su parte obtuvieron prevalencias significativamente mayores en problemas conductuales. Asimismo, se reporta que el 16% de las mujeres y el 12% de los hombres presentaron niveles bajos en calidad de vida. Por otro lado, se evaluaron los actores de riesgo que impactan a la salud mental y a la calidad de vida, en donde se determina que los adolescentes que son testigos de violencia verbal de manera cotidiana durante su último ciclo escolar tienen nueve veces mayor riesgo de presentar algún problema psicosocial, en tanto a los adolescentes que provienen de hogares monoparentales tienen dos veces más riesgo de presentar niveles bajos de calidad de vida relacionada a la salud. Por último, al analizar un modelo explicativo de la salud mental de los adolescentes mediante una regresión lineal, se encuentra que en el caso de los hombres, la calidad de vida relacionada a la salud explica el 25% de la varianza respectiva a la presencia de dificultades psicosociales, en tanto para las mujeres, dicho porcentaje aumenta a un 33%. Mencionado el anterior, vemos resultados similares a los que nosotros obtuvimos en unas investigaciones previas. Por ende, ahí también encontramos una alta prevalencia en estos problemas psicosociales, que ponen en manifiesto una necesidad de desarrollar estrategias de prevención específicas para este grupo etario. Así sería por un momento. Gracias.